La importación de justicia y finalmente cuáles son sus actitudes ante la nueva reforma que están experimentando aquí en Baja California y en otros estados en México. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontramos que son jueces muy capaces, tienen experiencia, tienen buenas calificaciones, pero son jueces muy jóvenes. La gran mayoría de los jueces en los estados que encuestamos son jueces de menor de 40 años. Entonces su nivel de experiencia es un poco débil en términos comparados, en comparación con otros países. También ellos mismos piensan o sienten que hay altas calificaciones necesarias para llegar a ser un juez, pero al mismo tiempo reconocen o sienten que la política puede ser muy importante en su avance de su carrera. Entonces el aspecto de mérito y el profesionalismo del juez es algo que está un poco en riesgo y que debe ser fortalecido en la misma opinión de los jueces. Yo creo que es un problema general que se está enfrentando en México. El profesionalismo e incluso la ética del mismo abogado que trabaja, que opera el sistema penal es algo que se debe fortalecer. La gran mayoría de los abogados, por ejemplo, en México, que encontramos nosotros en la encuesta, no pertenecen a una asociación de barras de abogados. Y en otros países, Estados Unidos, España, Chile, las asociaciones son los mecanismos para medir el profesionalismo del abogado. En México es un aspecto muy débil que tomará años para fortalecer, pero es muy importante para empezar a construir una profesión ética de abogados en México. Aquí hay mucha preocupación acerca de si las condiciones de la cultura mexicana son aptas para un sistema de esta naturaleza. Yo creo que la cultura es flexible. Lo vemos todo el tiempo aquí en la región fronteriza. Cuando un mexicano cruza la frontera, empieza a conducir de manera derechita por la aplicación distinta de los procedimientos de conducimiento en Estados Unidos. Igual cuando los gringos cruzamos al otro lado, nos portamos diferente por la aplicación diferente de la ley. Yo creo que son sumamente importantes las instituciones y la aplicación de la ley. Eso afecta el comportamiento humano a pesar de las culturas. O sea, cambia la cultura. Cuando cambiamos la ley y aplicamos la ley, tiene un efecto en el comportamiento. Eso es el problema que está tratando de enfrentar el nuevo sistema penal. Están tratando de modificar las conductas de los abogados, de las partes que están involucrados en un caso penal. Y la idea es tratar de crear procedimientos que permiten que ambas partes tengan un incentivo para presentar las evidencias que pueden comprobar el caso. Yo creo que es algo que en el viejo sistema tradicional de México, que ha sido ausente, sobre todo la representación de los derechos del acusado. Y si no se respeta, si no se protege los derechos del acusado, quiere decir que los estándares para los que procuran la justicia, los ministerios públicos, los procuradores de justicia, son bajas. Y nosotros como sociedad queremos tener altos estándares para los procuradores de justicia. Queremos que sean profesionales, queremos que sean eficientes y efectivos en su compilación de evidencias, en su comprobación de sus casos. Hay una percepción significativa entre los jueces, entre los ministerios públicos y entre los defensores de oficio que esta reforma viene empujada desde fuera. No especificaron necesariamente algún país, pero Estados Unidos y sobre todo la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, sí ha participado mucho en apoyar el avance de la reforma. Eso es un hecho. Lo que es interesante es que a pesar de esa percepción, los jueces, los abogados, dijeron que están básicamente a favor de la reforma. La gran mayoría de los jueces, más del 70% de los encuestados y más del 80% de los procuradores y más del 90% de los defensores de oficio, están a favor de este cambio. Piensan que va a tener efectos positivos, sobre todo en la eficiencia del proceso penal. Y eso es muy positivo desde mi perspectiva. Como norteamericano, pero como investigador independiente, ¿tú ves que sea más provechoso o lo ves como una imposición de parte del gobierno norteamericano? ¿Es como lo perciben algunas personas acá? Bueno, yo creo que sí, Estados Unidos ha jugado un papel muy grande en este proceso, pero yo creo que la intención es ayudar, sobre todo prestar apoyo a México, no solamente en términos militares como hemos visto en la iniciativa Mérida, sino en fortalecer el sistema penal usando técnicas que no solamente se aplican en Estados Unidos, sino en otros países como Chile, que han experimentado un cambio significativo y una mejora significativa de la impartación de justicia. Nuestro sistema en Estados Unidos se convirtió de un sistema opresivo, discriminatorio hacia las minorías, a un sistema más, digamos, equilibrado, más equitativo, por cambios que experimentamos en los años 70, por fortalecer los derechos del acusado, los famosos derechos de Miranda, que tienes el derecho de conocer tus derechos, que puedes guardar el silencio, que tienes derecho a un abogado defensor. Esos derechos no existían en Estados Unidos antes de los años 60, y la impartación de justicia en Estados Unidos en los años 50 fue realmente asqueroso, sobre todo si eras afroamericano, si eras hispano. Ahora, hoy en día, todavía tenemos muchos problemas en nuestro sistema penal, tenemos una gran porción de nuestra población que está encarcelada, tenemos condiciones carcelarias muy problemáticas, pero yo creo que tenemos un sistema mejor que antes debido a este cambio que nosotros tuvimos, y yo creo que en México va a incrementar los estándares, sobre todo para los procuradores de justicia, para los policías, y es ahí donde vemos la gran debilidad ahorita en el sistema penal en México, que los procuradores de justicia y los policías realmente no han logrado reducir la impunidad del delincuente, porque no están capacitados, no están preparados para presentar un caso efectivo en los juicios. Este sistema exige del procurador mayor capacidad, mayor habilidad, y eso es bueno para la justicia. En Chihuahua se hizo con gran, digamos, trabajo y esfuerzo, pero en alguna forma lamentablemente se está dando una especie de contrarreforma, al igual que en otros estados tenemos una parálisis, no hay una actividad constante de difusión, y creo que ese es el gran problema que estamos teniendo cuando hay una reforma que no esperábamos y que ahora la tenemos en las manos, y que además hay un reto para el 2016, una obligatoriedad de todos los estados y la propia federación, de que así evolucionen a un sistema acusatorio. Creo que el tema es difundirlo, ¿para qué sirve? Y creo que se ha confundido mucho con el tema de inseguridad. Es decir, primero la propuesta es que no fue definido precisamente para combatir una inseguridad ni tampoco la delincuencia organizada. Creo que por eso es importante en Tijuana ir haciendo, digamos, estos atajos o ir caminando rápidamente con la comunidad, no solo de abogados, sino de los ciudadanos en general, para que entiendan verdaderamente para qué es el diseño y el propósito de esta implementación. ¿En la experiencia en Mexicali ha habido un cambio o no? Bueno, sí, evidentemente no es el cambio que esperábamos, me refiero porque ha sido complicado, como toda implementación. Recordemos que es un tema a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es la justicia alternativa que ya está y que es un hecho que es evidente, que se observa. En conclusión, estamos hablando de más de 40 mil casos que han sido mediados y que no se han elevado a averiguaciones previas. Eso creo que ya es importante. En lo que concierne al sistema en sí mismo, bueno, pues hay una evolución. En Ensenada entraríamos en marzo de este año y eventualmente estaríamos hablando en zona costa, Tijuana, Tecate y Rosalito en 2013. Pero el tema es, repito, la difusión. Estar generando un ambiente de dar a conocer cuáles son las ventajas, las desventajas. Y creo que en ese sentido es el tránsito que estamos haciendo aquí en zona costa. Gracias. Gracias. Gracias.